hola mi gente como están soy yo el boricua poli y buenos días a todos este en esta mañana tengo que cogerme la prueba del cob y 19 hace poco me corto cogí la de la vacuna del cob y me pusieron la vacuna del cob y la primera pero ahora tengo que ir a a tomar lo que le dicen la prueba del cob y el supuestamente yo creo que lo que usan es algodón en la boca algo así para ver si no tienes cob y 19 estoy aquí estoy aquí bien cerca mi cita es a las 9 y 15 de la mañana y voy a coger esa prueba en una farmacia que le dicen chopper aquí en canada estas farmacias son bien están por todos lados pues eso es lo que tengo mi gente me tengo que ir ahora tengo que ahora ir en camino estoy muy lejos de ahí fue como a como a cinco minutos ahora pensando que todo esté bien verdad ya me puse la primera vacuna los otros días pero vamos a ver cómo funciona esto otro esto es mandato esto es no dicen que es mandatorio pero la cosa es que no puedo coger ir a irme a trabajar si no tengo esto y yo tengo que comer tomé un curso no hace poco en un curso de cocina de trabajar en cocina ya yo tengo uno en puerto rico pero entonces cuando uno viene aquí a canada tiene que volver a coger otro el de aquí es que ellos quieren de aquí eso es otra cosa y entonces y entonces pues entonces si todo está bien tiene que traer la prueba que dice que está bien que no tienes cob y para poder ejercer tu práctica o trabajar en una casa de cuido con esto aquí son bien bien delicado entiendes pues estamos ahí ya mi gente ya mismo regreso vamos a ver cómo es esto ok hola mi gente ya salí de la farmacia ya me hicieron la prueba del kobe night thing y les voy a explicar ahora cómo fue mi experiencia ok número uno para coger la prueba del kobe night en primero lo primero que debe de hacer tiene que hacer una cita online cuando haga la cita online le van a dar un código que tiene que traer cuando venga a hacerte la prueba y también el código y también te va a dar una hora específica para tomar esa prueba ok pues ya fui adentro de la farmacia aquí en chopper en canada entonces la farmacia chopper en canada pues eso fue lo que pasó este como fue lo que tuve primero que hacer una fila no es mucha por lo menos a esta hora de la mañana a las nueve y cuarto antes de las nueve de la mañana no había muchas personas sólo no se hizo muchas filas entonces habían dos filas una para las personas que se van a tomar la vacuna y otra para las personas que van a cogerse la prueba del kobe night pues pues una vez que te una lo primero que debía hacer es te dejan entrar a la farmacia en la farmacia en la parte de atrás es como una clínica pequeña y ahí entonces tiene que uno esperar el turno de uno y entonces la persona que está encargada de dar esas pruebas lo llama después que lo llama te pide tu tarjeta de salud el nombre y la hora y la hora y tiene que enseñar también el papel que diga cuál es tu código tu código y tu horario de tomar la prueba después de eso es que te van a hacer la prueba y entonces es como un q-tip es como viene la prueba viene como en una como en una como una un paquete de un plástico y ahí en ese plástico está como es como un líquido que es como como anaranjado y entonces un q-tip largo y entonces te van a hacer la prueba en la nariz aquí el orificio de la nariz van a chequear los dos y entonces van a matar es esa ese esa prueba lo va a mandar al laboratorio y entonces ahí van a saber un par de días y también si no tiene el kobe night thing pues sólo quería dejar saber mi gente me explique un poquito lo del q-tip poniéndome la nariz porque es que siguen siguen dame lo meten por la nariz y en nada y siguen así dándole vueltas y te pone un poquito nervioso quien sabe pero nada un par de minutos ya estaba fuera de la clínica está todo bien aunque pues sólo que le quería saber que quería dejar saber mi gente ahora me dirijo a casa ya cogí la prueba ahora me podéis ir de casa y tener mi desayuno ni siquiera desayuno esta mañana me dirigí aquí temprano ok pues mi gente se me cuidan y los veo después que tengan un precioso día todos ustedes adiós